Así que tenés un equipo competitivo en el LOL, ¿querés progresar y no sabes cómo? Déjame que te cuente una cosa. ESL es una de las ligas de deportes más grandes del mundo entero y acaba de llegar a Latinoamérica. Está organizando la copa Go for LOL. ¿Qué es eso? Es un torneo en el que podés ganar hasta 1500 dólares por mes. Bastante bueno. La modalidad del torneo es súper simple. Todos los fines de semana se juegan partidas de League of Legends, las cuales obviamente tenés que ganar, vas a ganar puntos y si estás lo suficientemente alto en la tabla, vas a ganar 250 dólares esa vez. La final se juega el último miércoles de cada mes y esta tiene un premio de 500 dólares, dando como total, si ganas absolutamente todo, un premio de 1500, como habíamos dicho. La inscripción es completamente gratuita y esto va para LAS y para LAN también, ¿sí? La verdad es que es una muy linda oportunidad para toda la comunidad competitiva, ya que no había organizadores serios en este tema, sinceramente. Así que les agradezco muchísimo a ellos. Tim, obviamente todos los links que necesitan están en la descripción, pero pueden dejarme cualquier duda o cualquier comentario respecto a este tema en los comentarios, como siempre. Sin mucho más que decir, Tim, nos estamos viendo en el próximo video de lo que sea que haga. ¡Gracias!